Hace mucho tiempo pero aún recuerdo cómo te conocí que si era verano iba con mi hermano tú tuviste de mí Algo me dijo que aquel rocho tocó un disparo Algo me dijo que fue en el acecho que era un mes de mayo que tenía fiebre y quería verte y apretó contra mí y pasaba el día viendo que confía a la necesidad de ti yo no sabía lo que quería nunca había sabido qué me dolía qué me pasaba pero tan sencillo y no sabía y no sabía que no sabía que no sabía y no sabía Tengo mucha suerte de volver a verte A solo dentro de mí En mitad del día, en plena gran vía Allí de pronto comprendí Que el amor de tu vida queda mi destino No está escrito, no me ha morido Sigue ese camino Ha pasado el tiempo y me hago viejo No me importa porque sé Que he tenido suerte, tú siempre lo dices Pero no sabes por qué Yo te lo digo, yo tengo suerte No te lo digo, yo tengo suerte Casi verano, casi mayo No te lo digo, yo tengo suerte 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 No te lo digo, yo tengo suerte